Bueno, bueno, feliz año nuevo ¡Feliz año nuevo! Para todos, para todos, para todos Y entonces DJ Carlito, Abby Swing the Gow ¡Let's keep the party going! ¡Esos se los ha dedicado al señor alcalde de esta noche! Pero con más, porque yo quiero sentirlo con la fuerza de Pasey ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Paramos! ¡Vamos! ¡Vamos de nuevo rumbo entonces, maestro! ¿Esta noche sabe quién se le da a ella? La ciudad de Pasey y este señor que está aquí presente El alcalde de Pasey ¡Una puya para el alcalde de Pasey, por favor! ¡Una puya para el alcalde de Pasey! ¡Es claro! ¡Ya! ¡No tiene! ¡No sé si está! ¡Mis oídos están malos! ¡Sí! ¡Pero no lo escuché! ¡Una puya para el alcalde de Pasey! ¡Una puya para el alcalde de Pasey! ¡Una puya para el alcalde de Pasey! ¡Una puya para la pillata! ¡Una puya para el alcalde de Pasey! 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 Que belleza, me encanta, me encanta mi gente de Croce Que se yo nos sienta aquí entre nosotros, estamos listos, estamos listos muestros Si Siempre van a hablar Pero no importa No sé, siempre van a hablar Yo no sé, siempre yo he sido así Por ahí yo voy a cambiar Mi manera de pensar Que digan lo que quieren de mí Cuando creen que yo sé Que ahora te vi Quieres a mí 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 Hola, hola, hola Hola, hola, hola ¿Tú tienes que ir? 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 ¡Hey! ¡Saludos para Kiko! ¡Hala! ¡Pero no importa! ¡No! ¡No! ¡Diga lo que quieras de mí! Bueno mis amigos, estamos aquí en la ciudad de Pasey ¿Tú tienes que ir? ¡Diga lo que quieras de mí! ¡Papálico, patrón! Yo sé que yo sé que toda de mí que me pide a mí ¿Tú tienes que ir? ¿Tú tienes que ir? ¡No me bailan o no! ¡Tú tienes que ir! ¡Vamos a pasar aquí! ¡Nos vemos! ¡Vamos a ver aquí, no! ¡Vamos a ver!